Música Vamos a mezclar una cucharada de vinagre blanco, una cucharada de fécula de maíz Y media cucharada de bicarbonato Haremos una mezcla hasta que esponje Cuando la mezcla esté esponjosa es hora de agregar la glicerina Con la misma cucharada agregaremos media cucharadita de glicerina Cuando nuestra mezcla esté totalmente unida es hora de espaciarla en nuestros moldes Ya que ya tenemos nuestra mezcla en nuestro molde Vamos a agregar la pintura Con ayuda de una cuchara o un palito Mezclamos y mezclamos hasta que quede de un solo color Y repetimos este paso con todos los colores que decíamos Recuerda que podemos hacer muchas mezclas con nuestros colores Y aquí se ve un poco más fuerte porque todavía no ha secado Yo hice un azul, una roja, una amarilla, una verde, una morada y una café Hay que dejarla secar por una noche Ya pasó una noche y nuestras pinturas están totalmente secas ¿Te acuerdas de los colores que hicimos hace rato? Y que te dije que teníamos que echarle mucha pintura Mira, el azul así quedó Ahora, lo único que tienes que hacer es dejar y volar tu imaginación Y dibujar con tus nuevas acuarelas Gobierno de México